Hermosa, hermosa, tiene un grama Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Es una dulzura, dulzura que me mata Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Y a gozarlo chicas, con ovillos, música El sábado la miraba, todo el mundo comenzó a bailar Y pasó la niña más linda, con ese ángel pa' enamorar Hermosa, hermosa, que tiene tu mirada Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Es una dulzura, dulzura que me mata Ay si la tengo, ay, ay si la tengo El sábado la miraba, todo el mundo comenzó a bailar Y pasó la niña más linda, con ese ángel pa' enamorar Hermosa, hermosa, que tiene tu mirada Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Es una dulzura, dulzura que me mata Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Hermosa, hermosa, que tiene tu mirada Hermosa, hermosa, que tiene tu mirada Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Es una dulzura, dulzura que me mata Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Ay si la tengo, ay, ay si la tengo Ay si la tengo, 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 ay si la tengo